¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Sin Corbata, la comunidad indígena con Leonid Aziza a la cabeza. Se defiende de estos nuevos epítetos que tanto el gobierno como también diferentes actores políticos, ya sea de bancadas, ya sea como el nuevo asesor presidencial, Diego Ordoñez, y tantos más, ¿no? Dijeron que estas amnistías fueron dadas a terroristas. Le responden jóvenes y le dice en su cara, le dice, señor presidente, tengo cara de terrorista, dígamelo usted, no me falte el respeto, y esto fue lo que viene pasando. Además, dato importante, primero suscríbanse al canal, denle me gusta al video, ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer, así que hágalo en este preciso momento. Muchas gracias, gracias por esa suscripción y gracias por darle like. Además, dice que para la próxima semana, dicen, es un chisme, todavía es un chisme, ¿no? Latimosamente es así, no se puede jugar con esto. La derecha, los medios de comunicación derecha, los que dicen que la libertad de expresión abunda, y está bien, ¿no? Para su chisme, pues ahí sí es libertad de expresión, no es dato confirmado. Dicen que Leonidas Issa está organizando una manifestación y que lo está financiando Rafael Correa. Locuras. Disparates total lo que uno se encuentra en las redes sociales y cómo hoy salió abiertamente un funcionario del gobierno de lazo a decir eso. Eso, eso así, no más así, suelto de lengua, sin ningún tipo de responsabilidad por las palabras, por la repercusión de las palabras. Leonidas Issa está armando una manifestación y Correa lo financia. ¡Una locura! ¿Qué clase entonces de funcionarios están con lazo? Para que se den cuenta que para ganar un poco de protagonismo tienen que decir cualquier disparate, como lo hacen los altos mandos, para él también estar en sintonía de la locura. Dice, rueda de prensa, Leonidas Issa se manifestó y otros más activistas y que pertenecen pues a esta comunidad indígena. Dice, no tengo cara de delincuente, soy estudiante y artista. Escuchemos. Sé que el gobierno, el estado, algunas personas están en contra de la amnistía. Dicen que están, que cómo van a dar amnistía a delincuentes. Y quiero decirles a todos los ecuatorianos y aquellas personas que me están viendo aquí, tengo cara de delincuente. Yo soy artista, soy estudiante y seguiré aquí luchando por nuestros derechos. Estamos viviendo en un mundo hecho pedazos y el gobierno usar el aparatraje del estado para perseguir, desmovilizar, criminalizar al movimiento indígena por ejercer nuestros derechos y por defender la reproducción de la vida. A esto le llaman justicia. ¿Dónde está justicia para nuestros hermanos que han fallecido? ¿Dónde está la justicia para nuestros hermanos heridos, mutilados? A esto le llaman justicia. Aquí no hay justicia. Aquí lo único que hay es agresión institucionalizada desde el estado captado por las élites. Actualmente estoy siendo acusado sin pruebas fidedignas que me impliquen en el delito de terrorismo y sabotaje. Mi único, mi única arma ha sido mi voz, la única arma de todo el pueblo ha sido nuestra voz, que si nos levantamos al paro, a la protesta, es para exigir que nos escuchen, que nosotros también tenemos derechos. Perfecto. Claro y conciso. Disculpen si el audio está un poquito bajo, pero así está grabado. Así está grabado, la verdad, y me salió una alerta por ahí. Pero así está grabado, se alejó un poquito del micrófono, pero bueno, vamos a ver si este siguiente video está un poco más claro. Jorge Rivera dice, vicepresidente de la asociación Inocencio Tucumbi anuncia que iniciará, señoras y señores, demanda internacional nada más y nada menos contra Lenín Moreno y María Paula Romo. Quieren llevar a estos dos exfuncionarios a juicio político. Si esto no se hizo cuando ellos recién salieron, bueno, se hizo a María Paula Romo por pequeñez cosa, por cosa tan diminuta. Pero si esto no se hizo contra Lenín Moreno cuando recién salió, apuntan a que ahora sí. Apuntan a que ahora sí. Veamos. Yo creo que este es un paso muy importante porque de hoy en adelante, después de haber conseguido esta amnistía, vamos a proseguir para un juicio, para seguir un juicio internacional al señor Lenín Moreno y a la señora Paula Romo. Esto es el paso siguiente que debemos nosotros proyectarnos. Estamos muy contentos en este sentido, como víctimas. Queremos hablar de nuestra situación actual, que aunque han pasado ya más de dos años, aún no hemos sido tomados en cuenta ni siquiera para tener esa atención médica para los heridos, peormente para las personas, los huérfanos y viudas. Nosotros como asociación estamos muy, estamos firmes, estamos muy unidos a la lucha de los dirigentes, líderes y lideresas de la asociación y de la CONAIE también. Quiero dar mi palabra de que nosotros estamos firmes en colaborar, en participar, en participar en todo, en todas las actividades que conlleva la lucha popular. Nosotros nunca nos arrepentiremos, nunca echaremos un paso atrás. Lo que pasó en octubre fue algo justo porque nosotros reclamábamos algo para toda la sociedad. Y nosotros hoy en día vemos que en la asamblea se reúnen la aristocracia quiteña a pedir que se derrogue esta medida de la amnistía. Pero nadie sale a echarles gases ni a reprimir a esa gente. Para todos hay un sesgo político, hay un sesgo hasta para la represión. Nosotros como asociación estamos presentes, queremos decir que octubre vive y la lucha sigue. Octubre vive y la lucha sigue. Para ser concretos, la verdad, si quieren seguir esta acción internacional, también tiene que haber un precedente aquí en Ecuador. Para luego llegar a esas instancias tienen que agotar todas las nacionales, no de buenas a primeras. O sea, como discurso suena bonito, ¿no? Como discurso escandaliza, ¿no? Achunta, una demanda internacional, se viene y lo van a traer. No, no, no puede pasar de esa forma, ¿no? Entonces hay que aterrizar la idea. Puede ser el fin de los casos llegar a una instancia internacional, pero tiene que iniciar acá. Pero lastimosamente aquí todavía quedan funcionarios que en algún momento o tuvieron relación directa con el gobierno de Moreno o fueron funcionarios de Moreno. En este caso es la fiscal de Nazalazar. Así que es ilógico, es una locura. Si recién ahora, cuando Lenín Moreno ya se cambió de domicilio en Paraguay, recién de Nazalazar se acordó que existían los INA Papers. Ah, vamos a llenar, güey, aquí le quito unas empresas por ahí a sacar unos que otros documentos y vamos a hacerle el paro, el show a los medios de comunicación, a la opinión pública, para que digan que la fiscal está trabajando. Fácil, qué lindo, ¿no? Mientras tanto, tantísimos casos que quedan en la completa impunidad. Lo mismo acá. Es todavía complicado. Pero lo que sí puede hacer es, si Isa y Pachacuti cuentan con esta fracción que no está de acuerdo con lo que se tome en la Asamblea Nacional, o sea, los rebeldes, como ellos se autodenominan, pueden unirse con UNES y a lo mejor tratar de sacar junto a los independientes, ellos son los más volátiles, ¿no? Hoy sí, mañana no, pueden ser realmente captados ellos y pueden dar una eventual fiscalización debido a que se está hablando de las amnistías y de todo eso. Bueno, puede ser el pretexto para que de ahí se agarren y comiencen a armar un proceso de juicio político para estas dos autoridades que ya viendo que se les da las amnistías a estas personas, les manda bajo la calidad de terrorista. Mientras la fiscalía sigue insistiendo en que son, la Asamblea dice que no. Entonces, esto puede, pues, terminar en buen puerto si lo saben manejar bien. Y ojo, si pueden negociar bien, porque esto también es de negociación, ¿no? Y negociación hasta con el nuevo gobierno, porque podrían vincular hasta Guillermo Lazo como un eventual asesor directo, porque fue Lazo el que promocionó el nombre de Richard Martínez. Y tú dirás, ¿quién es Richard Martínez? Richard Martínez fue el ex ministro de Economía, el cual, pues, decidió que se deroguen el subsidio a los combustibles. Y de ahí se originó toda la protesta del 2019. Entonces, hay bastante de dónde sacar, bastante positivismo, digamos, en estos pronunciamientos, pero, ojo, no de buenas a primeras puede ser una demanda internacional. No, no puede ser de esa forma tampoco. ¿Qué dice el odio? Dice. La amnistía garantiza un proceso de reconciliación. Y miramos con total preocupación, el único que no quiere reconciliación en este país, quiere más caos, quiere más persecución, quiere más criminalización, es el gobierno nacional. Seguido aquello como autoridad del Estado, del Ejecutivo, hay ciudadanos que no han podido probar todo lo que nos han acusado. Y aquí vamos a demostrar con hechos. La misma fiscalía, después de un año de investigación, por las mentiras que han puesto estos ciudadanos, que haciendo plataforma política no han podido probar. ¿Por qué? Porque son mentiras las que han puesto en ese sentido. Y queremos decir con este antecedente que la amnistía no ha reducido únicamente al levantamiento de octubre, sino sobre acciones legales, jurídicas que ha llevado el Estado frente a diferentes eventos. Por ello debemos decir que se han clasificado en tres grupos. Primero, los compañeros y compañeras que se favorecieron por la defensa de la naturaleza y el territorio. Compañeros que se benefician por la administración de la justicia indígena. Y compañeros que se benefician sobre la protesta de octubre dos mil diecinueve. Si bien es cierto, la CONAIE, con sus regionales, más las organizaciones sociales de este país, junto a los asambleístas del movimiento Pachacuti, hemos presentado y hemos cumplido el debido proceso. Por ello, de los doscientos sesenta y ocho que corresponde a la amnistía presente, sesenta son por la resistencia de octubre dos mil diecinueve. Ciento cincuenta y tres por la defensa del territorio de las empresas extractivas. Doce por la administración de la justicia indígena. Cuarenta y tres por la defensa de la naturaleza. Ok, vamos por acá. La amnistía es un bien jurídico que no puede ser politizada y que además, Leonidas Issa, entregará a la Asamblea Nacional un nuevo listado de amnistías para personas procesadas por octubre dos mil diecinueve. O sea, los quieren libres a todos. Rapidito, con esto terminamos. La amnistía es un bien jurídico, que no puede ser politizada, no puede ser utilizada como una plataforma electoral, tampoco puede ser utilizada para presionar a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo pretende imponer la voluntad sobre la primera autoridad del Estado, sobre la primera, sobre el primer poder del Estado que es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nosotros en el marco constitucional, en el marco de la democracia, demandamos que los cinco poderes del Estado deben gozar de independencia política. No puede ser, no puede ser, en este caso la Asamblea Nacional, no puede ser bajo tutela del Ejecutivo para aprobar las leyes neoliberales. Buenísimo. Ahora, un tuit muy interesante, la verdad, ¿no? El que está justo aquí, abajo de todo esto, dice lo siguiente, con esto no estamos diciendo, Lazo está enojado por las amnistías porque ese era su as bajo la manga y con esto chantajear a los indígenas si salen al paro. ¿Qué te parece, mis queridos amigos? Creo que ese es el meollo del asunto. Se le fue esta grandísima oportunidad que tenía, o sea, tenía ahí un comodín muy fuerte y con esto los retenía a los indígenas sobre cualquier cosa, sobre cualquier movimiento. Aún faltan algunos todavía por dar las amnistías, pero ya dado el primer paso a la Asamblea y de otorgar las amnistías a un primer grupo, ya puede ir directamente por el segundo y empezar a liberar a todos los demás dirigentes sociales y activistas que tiene esta comunidad. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente ahí se acabaría ese chantaje del gobierno con la comunidad indígena? ¿Ya no habría algo más que los pueda atar? Te lo leeré en tus comentarios, aunque mientras tanto parece, parece que más fe le tienen a la Asamblea, ahora sí que ya pueden presionar un poco por el lado que ellos desean, ¿no? UNES, Pachacuti, algunos independientes y que por ese lado tienen más resultados que sentarse en la misma mesa con Guillermo Lazo y frente a las cámaras a hacer el show, ¿no? Cuando son las manifestaciones y las negociaciones. Nos vemos hasta un siguiente video. Suscríbanse al canal, aparece en pantalla y denle like al video. Nos vemos y compartan este video.